¡Suscríbete al canal! 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 Yo simplemente quiero decirles que la justicia en México llega tarde, pero tiene que llegar algún día, ¿no? Y quien obra mal, se le pudre el animal. Oye, Arturo, ¿quieres decir que va a existir solamente ya un luzbel? Definitivamente, siempre va a existir. ¿Ya no va a existir el luzbel de Raúl Greñas? No. ¿Ni el luzbel de Arturo Huiza? Definitivamente, el único luzbel que ha existido es el de tu servidor, Arturo Huiza, ¿no? El que haya habido una persistencia en fraude y en estafa al público, eso es otra cosa. El único grupo que ha existido es el luzbel y es mío, y yo soy propietario, administrador único y titular banda. No se confundan. ¿Y eso oficialmente con papel y todo, Arturo? Sí, sobre todo con papel de baño, que es el único certificado que el Greñas y los otros bandidos han tenido, entre ellos Ramón el Monquiqui, Juan Santos, Camilo y todos sus socios. Oye, Arturo, te vas a echar a todos encima. Oye, ya los tengo. El único certificado que estos culeros han tenido es el certificado de primaria. Oye, Arturo, hoy toca el luzbel de Raúl Greñas en Tlalnepantla, hoy es 5 de julio del 2014, y están tocando ahorita, si no mal recuerdo, hoy tienen un concierto allá. ¿Qué pasa con eso? Espero que no, me comuniqué con el dueño, les hice llegar los certificados, y si el dueño del lugar acepta este otro fraude, pues se está encubriendo, ¿no? Se está haciendo partícipe en cohecho de otro delito. Qué bueno que puedan finalmente apoyarlo, que hagan caso omiso, porque entonces los daños agravados que estén haciendo esta gente van a ser demandados penalmente y por consiguiente recuperados en su situación. Híjoles, Arturo, yo no me quiero meter en problemas con ninguna de las partes, ni con nadie, ni contigo, ¿verdad? Pero, ¿qué no era mejor platicar con Raúl y llegar a un acuerdo antes de llegar a asuntos judiciales, donde a veces se pierden muchas cosas, Arturo? Bueno, yo ya no puedo perder más de lo que por naturalidad de este proceso se pierde. Lo que a mí me ha costado tristeza es perder a mis amigos, a gente que te brindó apoyo, te brindó amistad, y que de repente, por unos cuantos pesos, te traicionan. Estoy hablando de gente como el Monquique, estoy hablando como los empresarios de Toluca, César Rojas, estoy hablando de... Arturo, ¿te estás hablando? De Juan Santos, el Zapodrilo, y sobre todo algunos compañeros de grupos que sabiendo de este acto... ¡Win, salud! Este acto de... Gracias, gracias. Es mi fan. Sí, claro, tienes muchos fans, Arturo. No, no, más bien, estuvimos ensayando ese asunto. Sí. Entonces, ya... Digo, lo que me duele es haber perdido a esos amigos. Pero, ni modo, la verdad de las cosas, que no se puede tratar con gentes como el Greñas, que es un intoxicado, es un narco léxico, es una persona que alguien en este mundo y en este plano tiene que hacerle ver sus errores, ¿no? Él nació sin respeto y ha crecido sin respeto. Entonces, debe de haber alguien que le haga... cógele a alguien que le rompa el hocico para que aprenda a respetar a sus mayores y a quienes le hemos dado alimento y sustento a su familia. Bueno, pues, la banda rockera es una tribuna abierta totalmente. Gracias. Y bueno, aquí está Arturo diciendo las cosas que le atañen a esa leyenda, esa leyenda llamada Luzbel, que por cierto, en el programa vamos a platicar más a fondo de esto. Además, me gustaría mucho que si acepta la idea este fulano de tener el Greñas o el Zapodrilo o bandido, tener algún diálogo en Dígalo sin pedos. Ah, perdón, dígalo sin miedo. Con mucho gusto estoy dispuesto y yo lo voy a comprobar, no con papeles documentales. Creo que lo he venido representando con trabajo y trayectoria desde hace 30 años. Los papeles sirven para dos cosas. Primero, para ser desechados, para ser, digamos, ser, como pudiéramos, falsificados. Y la otra, para limpiarse el trasero. Bien, Arturo, pues somos un medio de comunicación, la banda rockera ha abierto a todas las propuestas del rock mexicano. Bueno, ahí está abierto. Los que quieran decir algo, tú quieres decir esto, lo dices fuerte, fuerte y quedito también. Y bueno, te invitamos a que también en el programa de radio estés con nosotros. Ya hay una invitación, quieres decir algo, vas a estar con el maestro Lora, con Charlie Montana. Y bueno, pues híjoles, el tiempo se nos está terminando aquí. Algunas otras noticias que tengas que darnos, Arturo. Bueno, lo más importante es que voy a tener el honor, siempre, siempre que lo he compartido, ¿verdad? De estar en gira con el maestro Alejandro Lora y el Tri, a partir del 9 de julio, vamos a estar en los Estados Unidos, una selección de lo que representa el movimiento de rock mexicano. Por ejemplo, va a estar con nosotros Interpuesto, va a estar Garrobos representando al hardcore punk, ¿verdad? Al rock urbano, de esa herencia maravillosa que tuvimos con el maestro Rodrigo González, de Heavy Nopal, de México. Y vamos a estar por allá con Luz Bell. Amigos, no se lo pierdan, nos vemos entonces este viernes, Arturo Wizard, cantante de Luz Bell. Sí, Arturito, ya nada más para terminar, dime, del disco, ¿hay algún disco, algunas otras cosas por ahí? Había una obra de teatro. Bueno, quiero, quiero, antes quiero presentar a mi hija, Yasmín del Cielo, mi cabrona. ¡Oh, felicidades, un aplauso! ¡Un vale pelado! Sí, sí, no, felicidades, Arturito. Y este, se llama Yasmín del Cielo, mi cabrona. ¡Bien, Arturo! Yo creo que el disco, el disco finalmente lo presentamos como una ópera heavy metal, y la vamos a presentar, es muy probable que sea en el mes de octubre, en un teatro que se adecue a lo que es la representación operística de este disco. Apocalipsis, según San Juan, de Luz Bell. Nos vemos, bandas. Gracias, Arturo. ¡Uh, uh, uh!